Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Analizaremos el funcionamiento del módulo ISD1820, que es un módulo electrónico capaz de grabar cualquier sonido con una duración de hasta 20 segundos, que claramente lo puedes utilizar en dispositivos como de anuncio, propaganda o inclusive para espantar en Halloween, entre muchas otras cosas más. Este integrado lo puedes encontrar en páginas web como Utesource, que es la tienda de componentes electrónicos con chips dedicados, capacitores, resistencias, microcontroladores y todo lo necesario para realizar tus proyectos a un precio super bajo. Recuerda que puedes visualizar el footprint y el render 3D de los componentes electrónicos en la misma página de Utesource, dale una checada y sube tu lista de materiales para obtener los mejores precios. Bueno amigos, dentro de la bolsa viene un altavoz con una impedancia de 8 ohms con 0.5 watts de potencia, un conector JST de 2 pines para soldar en la bocina y eso es lo primero que haremos, recuerden que esta bocina o altavoz tiene polaridad marcada con el signo más y menos y para identificar cual es cual en la PCB puedes utilizar tu multímetro y medir un pin con respecto a tierra, una vez identificado soldamos con cuidado cada cable con su respectivo polo en el altavoz. Les explico rápidamente que hace cada cosa, el botón rojo de REC es para grabar, manténlo presionado 10 segundos para grabar por completo cualquier audio o inclusive hasta 20 segundos cambiando un valor de una resistencia, el botón play E se presiona una sola vez para reproducir el audio grabado y el botón play L es para reproducir el audio solamente cuando se esté presionado. VCC se conecta a 5 volts y GND a negativo y aquí tenemos los pines de FT o Fit Truck, este modo permite que el micrófono controle el altavoz directamente, el pin PL y PE son señales de entrada para reproducir el audio completamente en directo, el pin PL es señal de entrada para iniciar el ciclo de reproducción, además de contar con un led SM de rojo para indicar cuando estés grabando algún audio que es bastante útil, bueno energizaré el circuito con un voltaje de 5 volts, el positivo de la fuente va a VCC y el negativo a GND como les había comentado, vamos a probar grabando un poco de mi voz, ahora analizaremos la calidad de salida de audio en una grabación de audio con su micrófono utilizando un celular, vamos a reproducir el audio. Al mover el puente o jumper de FT hacia abajo deja libre para reproducción continua desde el micrófono y al mover el puente de PE se logra reproducir la grabación indefinidamente, esto ayudará mucho para reproducción de audio sin presionar ningún botón, según la hoja de datos del circuito integrado ISD1820 que está en chino, tiene varias frecuencias de reproducción y grabación, con una ligera modificación en la resistencia del oscilador, podremos lograr que pueda grabar hasta 20 segundos continuos y en este caso es la resistencia R4, ubicada en la parte superior derecha del módulo, la cual se puede cambiar desde 80 kiloohms hasta 200 kiloohms, por defecto viene soldada una resistencia de 100K, así que vamos a probar este modo de soldando el resistor y colocando uno de 200K, obviamente si requieres más potencia puedes conectar un módulo amplificador de audio a su salida para que suene con más potencia y debido a que la calidad de audio no es la mejor se recomienda sonidos de voz principalmente, el diagrama esquemático viene incluido en el pdf de la hoja de datos del ISD1820 donde muestra qué componente va conectado a cada pin y justo debajo recomendaciones de conexión con amplificadores de audio como el LM386, D2823 entre otros, me gusta mucho cuando los fabricantes incluyen el esquemático de sus productos para saber cómo va conectado todo y qué valores de componentes tienen, además de facilitar el trabajo que hacen para modificaciones futuras, sin duda alguna este es un módulo muy divertido y económico que siendo sinceros puede darte a implementarlo en tus ideas de proyectos, solo imagina las posibilidades, puedes usarlo para reproducir comerciales o anuncios, darle voz a juguetes o dispositivos, poder accionarlo con componentes muy simples o hasta con un microcontrolador, la desventaja que le veo es que es necesario conectar un módulo de audio amplificador para que suene un poco más fuerte, espero que les haya gustado este vídeo amigos, no olviden suscribirse y nos estamos viendo en próximos vídeos, adiós.